Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial se mostrará cómo postular a la selección de Beca Hijos de Docentes Convocatoria 2023. Ingresa a www.pronavec.gov.pe slash beca-hijos-de-docentes y haz clic en el botón Módulo de Postulación CBEC. Deberás iniciar sesión. Ingresa tu DNI y contraseña y haz clic a Ingresar. Paso 1. Requisitos generales. Verifica y completa tus datos generales. Escoge tu lengua materna. Haz clic en Siguiente. Se te mostrarán los impedimentos para postular. Recuerda que para realizar tu postulación al concurso Beca de Excelencia Académica para Hijos de Docentes Convocatoria 2023, no debes haber recibido otro beneficio de una beca que subvencione el Estado para el mismo nivel de estudios. Revisa los impedimentos. Y de estar de acuerdo, haz clic en la casilla donde declaras bajo juramento no va a estar inmersos los impedimentos señalados en el artículo 12 de las bases de la presente convocatoria. Haz clic en Aceptar para continuar. Datos de tus padres docentes. Se te mostrará los datos de tus padres docentes. La información consignada será contrastada y, de ser necesario, corregida en la fase de validación y subsanación en función de la información remitida por el Minedu. Revisa la información y haz clic en Siguiente para continuar. Excelencia Académica Si cuentas con calificaciones literales A, D, A, B o C, registra las notas contenidas en la constancia de conversión de calificaciones en escala literal a escala numérica emitida por el director del colegio. Revisa cuidadosamente el orden del nombre de los cursos o áreas curriculares y las notas registradas en la fase de postulación para la preselección. Deben ser las mismas que están en tu certificado oficial de estudios. Si no estás de acuerdo con la información, podrás editarla haciendo clic en esta casilla. Recuerda, el registro o correcciones realizadas serán verificadas en la etapa de validación. De encontrarse diferencias, será declarado como no apto. Para continuar, haz clic en Siguiente. Paso 2. Información Académica. Deberás verificar y completar tu información académica. Selecciona tus opciones de admisión. Luego de ello, haz clic en Siguiente para continuar. Recuerda que si ya estás cursando estudios en una institución de educación superior y carrera elegible, deberás postular a la misma institución de educación superior y carrera elegible. Datos generales. Completa tus datos generales y actualiza tus datos de contacto. Ingresa la información solicitada. Luego, haz clic en Siguiente. Condiciones priorizables. Revisa si perteneces a alguna de las condiciones priorizables. De pertenecer, selecciona y agrega los datos requeridos. Caso contrario, da clic en Siguiente. Paso 3. Carga de documentación obligatoria. En esta sección, debes ingresar la documentación solicitada para continuar con tu postulación. Te recomendamos revisar bien tus documentos antes de cargarlos y asegurarte que el archivo no se encuentre protegido. Esto quiere decir que no solicite una clave al momento de abrirlo. Carga los documentos y haz clic en Siguiente para continuar. Firma electrónica. Firma electrónica. Al correo del postulante registrado. Si eres menor de edad, tu representante deberá ingresar la clave de firma que se le envió a su correo electrónico. Ingresa el código. Al aceptar, estarás confirmando tu postulación para el concurso Beca de Excelencia Académica para Hijos de Docentes, Convocatoria 2023, declarando haber leído y no encontrarte inmerso en los impedimentos descritos en el artículo 12 de las bases del concurso. ¡Listo! De esta manera, has concluido tu proceso de postulación para la selección. Ahora, espera los resultados de la fase de validación y la publicación de resultados. Para más información, ingresa a www.gob.pe.